Bueno, buenos días de nuevo a todas y a todos. Señora Presidente, yo no voy a hablar de animales, no hace falta. No vamos a caer en la tentación de saltarnos el fuero para hablar del huevo. No vamos a omitir cómo está configurada la ley para hablar de su contenido, porque en este caso el continente condiciona, restringe e inhabilita el contenido. Dicho esto, solicitamos al Gobierno español la devolución del proyecto de ley de protección. Un momento, señor Agrechea. Gracias, señora presidenta. Dicho esto, solicitamos al Gobierno español la devolución del proyecto de ley de protección, derechos y bienestar de los animales por tres motivos básicos y matrices. Primero, por la ausencia de título competencial suficiente en poder del Estado para regular esta materia como lo hace. Segundo, porque invade de forma incontestable las competencias de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Y tercero, por su carácter centralizador y reglamentista. Y dicho esto, podría acabar ya mi intervención. Son suficientes argumentos para rechazar este texto legislativo. Pero voy a argumentar pormenorizadamente lo dicho. En primer lugar, denunciamos la técnica legislativa empleada por el Gobierno español al invocar al artículo 149.1.13, Ordenación General de la Economía, como título competencial habilitante. Carece totalmente de sentido y de base jurídica al no tener el proyecto de ley como objetivo establecer una regulación de los animales como aspecto de la actividad económica. La protección animal, en tanto que concreción de la competencia genérica en agricultura y ganadería, está atribuida, en virtud del artículo 10.9 del Estado de Autonomía, a la Comunidad Autónoma de Euskadi. No existe, como he sabido, un título específico de atribución competencial al Estado en esta concreta materia. Es, sin embargo, posible que el Estado haga uso de otros títulos que incidan en la misma. Esto es lo que hace el proyecto de ley que enuncia con carácter genérico tres títulos competenciales. 149.1.13, 149.1.16 y 141.1.23 de la Constitución Española, para, de forma separada, incorporar otros títulos que dan cobertura a preceptos concretos, que son el 149.1.6, el 1.8, el 1.10, el 1.29 y el 1.31. Respecto a los tres títulos genéricos, es una mala técnica legislativa no concretar qué artículos se adscriben bajo la cobertura de cada uno de los títulos alegados. Pero si hay algo claro es que ni las bases y coordinación de la sanidad ni la legislación básica sobre protección del medio ambiente posibilitan un fundamento constitucional suficiente sobre el grueso del contenido de la ley. En la mayoría de sus preceptos, el proyecto de ley no contempla normas con naturaleza de básicas en estas materias. Bien, al contrario, presenta una regulación al detalle de claro corte reglamentista que excede del significado de lo básico viniendo a impedir las competencias autonómicas de desarrollo y ejecución de las bases estatales tanto en materia de sanidad como en materia de medio ambiente. En realidad, es el título amparado en el artículo 149.1.13, ordenación general de la economía, el elegido por el legislador como título general de atribución competencial y tal conclusión, anticipamos ya, no resulta conforme a la doctrina constitucional. En la exposición de motivos, apartado 1, párrafo tercero, se dice que el principal motivo de la ley es, y abro comillas, no tanto el garantizar el bienestar de los animales evaluando las condiciones que se le ofrecen, sino el regular el reconocimiento y el protección de la dignidad de los animales por parte de la sociedad. Por tanto, no regula a los animales como un elemento más dentro de nuestra actividad económica, a lo que se deben unas condiciones por su capacidad de sentir, sino que regula nuestro comportamiento hacia ellos como seres vivos dentro de nuestro entorno de convivencia. Cierro comillas. No teniendo, por tanto, la ley como objetivo establecer una regulación de los animales como un aspecto de la actividad económica, carece totalmente de sentido y de base jurídica que el Estado invoque al artículo 149.1.13 de la Constitución como título competencial prevalente para la adopción de este proyecto de ley. ¿No les da, señores del Gobierno, un tipo de vergüenza a esta metedura de pata jurídica o es que para ustedes todo vale? En este sentido, el Tribunal Constitucional ha dicho que el carácter abierto de la cláusula contenida en el artículo 149.1.13 de la Constitución tiene que evitar el riesgo de que por ese cauce se produzca un vaciamiento de las competencias autonómicas, por lo que resulta obligado en juiciarra en cada caso, la constitucionalidad de la medida estatal que le imita la competencia asumida por una comunidad autónoma como exclusiva. Es una sentencia del Tribunal Constitucional, la 143.2012, la que dice eso. Les empazo, señores del Gobierno, a que me digan uno a uno cuál es el título competencial adquirido por cada uno de los artículos. No vale el genérico. Esa es trampa. Decir que se invocan ciertos artículos y luego no saber referirse qué título competencial es el que corresponde a cada uno de los artículos legislados en la ley. ¿Quieren ocultar algo? ¿Quieren ocultar quizá que no tienen título competencial tal mismo? A mayor rebundamiento, el Tribunal Constitucional también ha dicho que el artículo 149.1.13 de la Constitución ampara disposiciones estatales con incidencia directa y significativa sobre la actividad económica general y que, por tanto, debe ser interpretado de forma estricta cuando concurre con una materia o un título competencial más específico. Por otra parte, consideramos que el texto presenta una regulación al detalle de claro corte reglamentarista que excede del significado de lo básico, viniendo a impedir las competencias autonómicas de ejecución y desarrollo de las bases estatales tanto en materia y de sanidad como en materia de medio ambiente. La Comunidad Autónoma del País Vasco tiene normativa propia en la materia, siendo la última de las leyes aprobadas al respecto, la 9-2022, de protección de animales domésticos, con la que se dio un salto cualitativo muy relevante al superar la mera perspectiva sanitaria y la de los deberes de cuidado sobre animales domésticos, planteando una protección holística de la vida animal, al igual que el proyecto de ley que se pretende enmendar. Como ven, en Euskadi, porque nos importa y mucho esta materia, hemos regulado y hemos establecido los criterios en una ley que ha contado con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco, Euskal Herria Bildu, Partido Socialista Euskadi y Partido Popular. Ustedes de una ley estatal entre hasta nuestra cocina a legislar lo que ya está establecido por la mayoría del Parlamento Vasco, pues no lo vamos a permitir. Por eso, vamos a hacer todo lo posible para que esta ley no vea luz en los términos que está establecido. Todo aquel grupo político que defienda la autonomía, la soberanía, la capacidad de Euskadi o de Cataluña o de otras comunidades que hayan mostrado un deseo de autogobierno propio, sin injerencias, no pueden aceptar esta afronta en su propia cara. Espero y supongo que serán conscientes de ello y apoyarán nuestra enmienda. Es una buena oportunidad para defender lo propio, ¿no creen? No se puede estar medio en contra de una invasión competencial. Porque se invaden de forma incontestable las competencias autonómicas cuando se obliga a las comunidades autónomas a la implantación de programas territoriales de protección animal, el artículo 18 del proyecto, cuando en su condición de titulares de la competencia la planificación constituye el instrumento en base al cual quien ostenta la competencia en exclusiva determina la aplicación concreta de la misma o lo que es lo mismo, diseña, elabora y ejecuta sus propias políticas públicas. Asimismo, se crea en el capítulo 2 del título 1 un sistema de registros de protección animal de marcado carácter centralizador y único para el conjunto del Estado que han de subordinarse a los registros autonómicos, vulnerándose así sus competencias instrumentales vinculadas al título exclusivo específico. Igualmente, todo el capítulo 3 del título 1 que se dedica a la estadística de protección animal vulnera la competencia exclusiva autonómica vasca en materia de estadísticas para sus propios fines y competencias, puesto que quien ostenta la competencia exclusiva en la materia específica objeto de regulación, agricultura y ganadería, tiene que ejercer la competencia estadística en la forma en que se determina su estatuto de autonomía. Señores de Unidas Podemos, ¿qué pasa? Que cuanto más de izquierda es más centralista. Otro tanto puede decirse del artículo 21 en relación con los planes de emergencia de las comunidades autónomas cuando solo a ellas les corresponde, en su caso, su regulación. La misma conclusión se desprende para el artículo 48 al establecer obligaciones para la Administración autonómica en relación con la generación de protocolos y se listan los criterios para el desarrollo de dichos protocolos en ámbitos de las colonias felinas. En cuanto a los títulos habilitadores de preceptos concretos y a modo ejemplificativo, resulta cuando menos dudoso que el artículo 66 que se dicta al amparo de la competencia en materia de legislación civil no deba llevarse a una modificación concreta del Código Civil, tal y como se ha hecho a través de la Ley 17 de 2021 de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre el régimen jurídico de los animales. Por todo lo dicho, consideramos insostenible este proyecto de ley y presentamos esta enmienda de totalidad para su aprobación. Como ven, no hemos hablado para nada del contenido. Nos hemos limitado al continente que, como dije al principio, restringe e inhabilita su contenido, objetivo, sobre todo para los que defendemos que tenemos capacidad propia y no permitiremos que nadie invada lo que nos corresponde. Si llegara el momento, hablaremos de animales. Espero que no sea con esta ley. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Gerechea. Por la defensa de las enmiendas presentadas, tiene la palabra por el grupo parlamentario. Vox.